El dirigente de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, profesor Rafael González Sabido, asistió como invitado de honor a la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, en donde maestros y alumnos de las diferentes localidades y escuelas pertenecientes a la cabecera municipal de José María Morelos, se abrieron paso con participaciones de cantos, bailes prehispánicos, poesías e historietas. El objetivo principal es que recordemos, rescatemos nuestra lengua, en estos tiempos muy pocos la hablan y cada día se va perdiendo, ese es el objetivo de este evento, para dar a conocer que nuestra lengua materna está viva y para nosotros rescatarla día a día es muy importante, ya que somos del nivel de educación indígena, afirmó la maestra María Manuela Sabido. El uso de la lengua materna es fundamental para la educación de calidad y el desarrollo de los pueblos indígenas y es ahí donde el CENTE y los maestros de México defienden y preservan las lenguas maternas como muestra de su corresponsabilidad con la sociedad y la educación de calidad. Alberto Canul, CENTE Noticias.